No comas hamburguesas antes de ver esta receta fácil rápida y deliciosa y para comenzar esta receta vamos a necesitar tres panes y los vamos a cortar en tajadas de esta grosura enseguida en una vasija vamos a agregar 250 gramos de carne molida y también una cebolla picada después vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de colorante para alimentos una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo triturado y después vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes con la ayuda de nuestras manos a continuación vamos a ir formando bolitas de esta manera y después le vamos a dar esta forma de hamburguesa a continuación vamos a agregar en una vasija cuatro huevos enteros también vamos a agregar 200 mililitros de leche y perejil al gusto enseguida vamos a mezclar muy bien estos ingredientes y para darle continuidad a nuestra receta vamos a colocar un poco de mantequilla en una refractaria rectangular y vamos a esparcir muy bien con la ayuda de un pincel de cocina hecho esto vamos a ir colocando todas las tajadas de pan que cortamos anteriormente y vamos a posicionar en la refractaria de esta manera enseguida vamos a ir colocando las hamburguesas de carne ya formadas encima de cada pan de esta manera y para finalizar vamos a agregar toda la mezcla con huevos que preparamos anteriormente y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestro seguidor Eduardo Ortiz de la ciudad de Bogotá y a todos nuestros seguidores en Colombia un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia y después de haber esparcido muy bien esta mezcla por toda la refractaria vamos a agregar queso mozzarella rallado al gusto por encima de todo a continuación vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos recuerden que este tiempo puede variar porque la potencia de cada horno es diferente así que deben ir revisando, ¿está bien? y aquí ya quedó lista nuestra deliciosa receta de hamburguesas miren lo provocativas que se ven preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir como siempre es una felicidad tenerlos con nosotros les mando un beso grande y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!